Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más Y esta vez os traigo otra noticia más sobre el mundo de Pokémon Ya sabéis que es muy amplio, tiene muchísimas cosas Y realmente pues ahora ya sabéis se está filmando Esa película de Detective Pikachu y se nos ha confirmado que se une un nuevo actor A todos los que ya hay, por así decirlo, en la plantilla, por así decirlo, de esta película Y directamente se nos va a unir un actor mexicano, como he dicho A esta película que se está ahora mismo rodando Y que según nos dicen directamente Desde la que se está encargando de grabarlo, producirlo y todo eso Directamente nos han dicho que se va a lanzar en mayo del 2019 Realmente se está grabando y luego queda la postproducción, por así decirlo Editar la película y todo Entonces queda un gran trecho, por así decirlo Hasta que, por así decirlo, se publique esa película Como he dicho, en mayo del 2019 Ya sabéis que es una, por así decirlo Esta noticia es una completa sorpresa Ya es que, por así decirlo Como estáis viendo en el título y en la miniatura Directamente se une un nuevo actor mexicano Que, como he dicho, formará parte de esta nueva película de Detective Pikachu Es el actor Omar Rafael Chaparro Ya sabéis que ha anunciado mediante Twitter Confirmado directamente por Deadline Junto a Ryan Reynolds, Kane with the Knave Justin Smith, Kerry Newton, Bill Knight, Chris Geer Rita Ora y Suki Waterhouse Directamente se une a esta nueva película Como ya sabéis, The Live Action Detective Pikachu En la cual se ha estado trabajando ya desde el 2017 Aunque todavía no se sabe Ya sabéis que papel, por así decirlo, interpretará la película Pero sí que es un hecho que directamente es una persona más Que se une a esta película Y a destacar que no es para directamente prestar su voz Para algún Pokémon o de doblaje Sino que directamente va a aparecer en la gran pantalla Y bueno, estáis viendo el Twitter Y es que, bueno, estáis viendo Estaba bastante emocionado De que directamente están filmando la película en Londres Y pues directamente lo ha dicho Que es la nueva película de Pokémon Y todas esas cositas Y bueno, y que nos va a encantar, ¿no? Para así decirlo Que es lo que estáis viendo en el Twitter Y oficialmente, como estáis viendo Es el Twitter oficial de este actor Aunque realmente lo he esperado A que directamente, pues, Legendario Universal La que está realmente desarrollando esa película Y grabándola Directamente nos confirmara Que lo que ha dicho el actor Es realmente cierto, ¿vale? Por así decirlo Así que no me quiero alargar nada más Os quería traer esta pequeña curiosidad Sobre Detective Pikachu Creíamos que ya teníamos todos los actores de la película Y realmente ha sido una noticia, pues, un poco extraña Ya que directamente, pues, como ya le estaban grabando y todo Nos ha parecido muy raro Que directamente se una otro nuevo actor A esta nueva película Así que no me quiero alargar nada más Espero que os haya gustado Y que tengáis tantas ansias como yo De ver esa nueva película Bueno, que tenemos que esperar todavía un año Pero bueno, esperaremos Si encuentro alguna cosita más Fotos o lo que sea de este rodaje Os la traeréis sin ningún problema al canal Como siempre Así que nada más Seguid disfrutando esta pedazo de saga Divertiros Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!